Auxiliares Desde el apartado 9 auxiliares accedemos a distintas opciones especiales de la aplicación entre las cuales podemos destacar, recuperar acumulados que dicha opción sirve para regenerar los acumulados de cuentas, vendedores, compras, ventas, mermas y trampases copias de seguridad la cual nos permite realizar copias de seguridad de nuestros datos y restaurar en el caso de producirse alguna anomalía Las copias se pueden realizar en disco duro o en una unidad extraíble como Vendrive, etc. Y es muy importante realizarlas con periodicidad recordando así que las copias nos pueden salvar de una pérdida de información y tiempo Importación de datos que dicha opción sirve para importar datos de una empresa y recibirlos en la empresa actual o en cualquier otra Consulta Agenda Consulta Agenda de la gestión de la gestión de contactos del mantenimiento de clientes proveedores Comunicaciones Desde esta opción nos permite tanto exportar datos de la empresa actual a una ruta o destino como importar datos desde una ruta origen para recibirlos en la empresa que especificemos Facturación electrónica Enviar e-mail Dicha opción nos permite consultar los ficheros de las facturas electrónicas que hayamos seleccionado Enviar por correo los documentos generados Visualizar la factura electrónica seleccionada Y verificar la firma digital de la factura electrónica que hayamos seleccionado Control de presencia Control de presencia Esta opción nos permite llevar un control de presencia mediante un registro de accesos por vendedores y un mantenimiento de los mismos Desde tablas Desde tablas Vendedores Control de presencia También podremos obtener listados Generar ficheros para recursos humanos Y la posibilidad de utilizar un vector de huella de alquilar Control de presencia Gracias.